¿Qué es la cláusura de la Escuela Legal de Género y Diversidad? Desmitificar todos los mitos que giran alrededor de lo que significa ser hombre y ser mujer. Fue un proceso muy, muy exitoso y estamos muy contentos de contarles sobre esta cláusura. Les queremos contar también que la Escuela Legal de Género y Diversidad contó con 16 talleres divididos en cuatro módulos temáticos. Empezamos hablando de género y diversidad, luego hablamos de lo que significa el trabajo doméstico para la vida de las mujeres, luego hablamos de liderazgo y participación pública y cerramos el proceso formativo con un módulo muy, muy importante que es el módulo de pares replicadores que permite que las mujeres puedan diseñar proyectos de intervención social basándose en preguntas e inquietudes que surgieron dentro de los módulos de la escuela y que ellas van a aplicar en cada una de sus comunidades y sus contextos más cercanos. Esto permite garantizar que el proceso de la Escuela Legal de Género y Diversidad sea un proceso de largo aliento y que ellas puedan ser formadoras también en sus procesos de liderazgo. Este espacio formativo fue muy importante para mí para reafirmar los conocimientos que tengo sobre el género y también para la organización porque tenemos ahora un equipo de voluntarias certificadas quien puede orientar a la población colombiana inmigrante en todo este tema de prevención en cuanto a las violencias basadas en género. Esta es una de las escuelas que ha impulsado Conectando Caminos por los Derechos y en este caso de la mano con la Universidad ICESI. Este proceso es muy importante porque lo que pretende es empoderar a través de la formación y el conocimiento a mujeres lideresas líderes hombres también por supuesto en contextos migratorios de la comunidad acogida y también colombianos y colombianas retornadas que de acuerdo con sus posibilidades, habilidades y liderazgos están previniendo las violencias basadas en género. Entonces el proceso de la Escuela Legal de Género pretende precisamente esto, empoderar a través de la formación para prevenir y de esta manera poder replicar esta información en las comunidades, poder hacer un ejercicio de acompañamiento a sus padres y que se puedan vincular más mujeres y hombres a este proceso, mujeres y hombres diversos y diversas a este proceso de prevención en los contextos migratorios. Hemos hecho una apuesta por buscar a la academia como un aliado principal en donde podamos garantizar la sostenibilidad de los procesos que realicemos en torno a la asistencia legal, incidencia y participación de la comunidad migrante refugiada y retornada en el municipio de Cali. Creemos que la Universidad ICESI cuenta con una gran fortaleza a través de su consultorio jurídico, grupo de acciones públicas y también su centro de conciliación para brindar todas las herramientas necesarias para que la población migrante pueda fortalecer sus conocimientos en materia de prevención de violaciones de derechos humanos, pero también pueda participar en actividades de integración en donde también pueda conocer sobre el entorno y el ecosistema de los derechos humanos en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali. 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 Gracias.